Va entregando para Guibergis, otra vez con Vázquez, vino para Guibergis, se viene el gimnasio, se viene La pelota encortada para Vázquez, está el primero de gimnasia, sí, 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 sí Si mete el centro, sí, va el gasiego, el gasiego, el gasiego, Vázquez, 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 Vázquez ¡Gooooool! ¡De gimnasio y tiro de salta lo hizo el gasiego Vázquez! Bueno, lo van a dejar acomodar mucho los defensores de Racine Gimnasia 1, Racine 0, y no va más me parece el gasiego Vázquez Un gol espectacular